Los mayas. Hoy vamos a hablar de su origen, sus características físicas, su lengua, territorio y horizonte cultural. ¿Cuál es el nombre de la cultura prehispánica que se asentó en el sureste de México y parte de Centroamérica? Sí, es la cultura maya. Puedes ver en el mapa, en la parte verde es de México y corresponde a los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, y de rojito los países de Belice, Guatemala y Honduras. Algunos historiadores dicen que emigraron del continente asiático atravesando el estrecho de Bering en el extremo norte de nuestro continente, entre Alaska y Siberia, cuando las aguas estaban congeladas. Dicen que avanzaron hacia el sur del continente americano fundando ciudades a su paso. Esos grupos primitivos eran nómadas y no conocían la agricultura ni la escritura y tuvieron que pasar milenios para que formaran las civilizaciones que conocemos. Las características físicas de los mayas son piel morena, cabello lacio que recogían en colas con ornamentos en la cabeza, pómulos salientes, cabezas alargadas, debido a que desde que nacían las deformaban para adquirir ese toque de dignidad y belleza. Eran de estatura relativamente baja, con flexión fuerte, nariz aguileña, ojos almendrados, con la mirada obscura, profunda y sabia. Eran conocidos como los mayas, a su tierra la llamaban la tierra del mayab. Además de construir templos en forma de pirámides, desarrollaron sistemas astronómicos y calendarios muy precisos que hasta hoy admiran al mundo. La cultura maya alcanza su esplendor en el periodo de tiempo conocido como el clásico. La lengua maya se sigue hablando en la tierra del mayab. En México se promueve para su aprendizaje en las escuelas. Gracias. Gracias.